bienvenidos a mi canal hoy estamos en Clash Royale y hoy les voy a enseñar cómo crear su propio mazo desde cero no importa la arena en la que estés vas a poder crear tu propio mazo basado en este tutorial bueno para empezar filtramos las búsquedas de cartas por nivel así el sistema nos va a mostrar las cartas que tenemos a mayor nivel una vez que tengamos esto en cuenta lo primero que hay que tener en claro es cuál va a ser nuestra win condition win condition es nuestra carta ganadora con la que vamos a hacer el daño a torre en el ejemplo de ahora les voy a armar un mazo de montapuerco selecciono primero montapuerco y en torno a él voy a armar el mazo lo siguiente es tener dos cartas aéreas me refiero a que ataque en aire puede ser una mosquetera puede ser un baby puede ser un mega esbirro en este caso voy a poner la mosquetera y luego podemos poner otra carta aérea que tenga salpicadura podemos poner el baby dragon ya sea un mago un verdugo un mago de hielo una princesa en este caso voy a poner la lanza fuego luego tenemos que tener dos cartas terrestres una que sea mata tanque me refiero a una que tenga mucho daño por segundo y que sea capaz de matar un gigante un golem etc y luego la otra carta terrestre puede ser un caballero un fantasma real un príncipe oscuro puede ser unos guardias pueden ser unos duendes una pandilla yo en este caso voy a poner los duendes de puñal que sólo cuestan 2 de elixir también te sirve para acelerar el ciclo de tu mazo algo a tener en cuenta traten de armar un mazo que sea menos de 4.0 de elixir para que puedan ciclar muy rápido lo siguiente es poner dos hechizos como mínimo en este caso voy a poner la bola de fuego y el tronco aunque no lo tengo al máximo lo tengo al 12 pero ya puede matar princesas del nivel 13 puede matar a los pillos o cartas que se nos dificulten si lo tendríamos más bajo y por último podremos poner una estructura yo en este caso voy a poner la torre tesla este es un ejemplo de un mazo ahora voy a armar otro mazo para que tengan otro ejemplo como referencia en este caso voy a armar un mazo de gigante aquí está el gigante esta va a ser nuestra carta ganadora nuestra win condition aquí está el gigante sólo cuesta 5 elixir y es un tanque muy resistente a la hora de atacar luego tenemos que poner dos cartas aéreas no se olviden aquí busco alguna puede ser un baby puede ser un megasbirro megasbirro me gusta para acompañar el gigante una vez que el gigante está tanqueando una vez que pasó el puente y luego una carta que acompañe al gigante a la distancia también puede ser un baby dragon puede ser un dragón eléctrico mago pero yo en este caso quizás seleccione la mosquetera nuevamente porque creo que es una de las cartas que se consiguen en arenas bajas y pueden tener un muy buen nivel así que voy a incorporar la mosquetera aquí está vamos con la mosquetera ahora dos cartas terrestres puede ser una de salpicadura y una que no en este caso puede ser una valquiria podría ser un fantasma real voy a poner el príncipe oscuro porque lo tengo a nivel máximo pero ustedes pueden poner una valquiria fácilmente podrían poner un fantasma un bombardero un lanzarrocas etcétera alguna carta que tenga salpicadura que sea terrestre yo en este caso puse el príncipe oscuro pero ustedes pueden reemplazarla por la que tengan a mejor nivel no necesariamente tienen que ser una carta obligatoria de salpicadura puede ser una carta martatán que como vimos hoy que sea el mini peca puede ser un príncipe yo en este caso voy a poner como segunda carta el fantasma y aquí en este mazo voy a reemplazar la estructura por la bruja nocturna y por último vienen los hechizos voy a poner un veneno y un sap pero el sap y el veneno en este mazo puse la bruja por una estructura pero ustedes fácilmente pueden poner una lápida un cañón lo que ustedes tengan a mejor nivel yo puse la bruja para que el gigante tenga un apoyo detrás suyo a la hora de atacar y que al rival se le dificulte defender cuando hagamos un push en el por dos delixir y le tumbemos alguna de las dos torres ahora voy a jugar una partida con cada mazo para que vean que el mazo tiene una buena consistencia y se puede jugar así que no tengan miedo de armar su mazo y probar su rendimiento en partidas bueno aquí para empezar voy a jugar con unos duendes divididos a ver que tiene el rival vemos que tiene pandilla de duende puede tener un lockbait puede tener algún minero control primero hay que testear lo que tiene el rival juego una lanza fuego por el lado derecho el rival responde con un baby dragon decido lanzar en monta y vemos que tiene un mini peca fíjense que él tiene un mata tanque y una carta aérea que ya vimos y luego tiene una tropa pequeña que es la pandilla de duendes aquí decido defender con la torre tesla y vemos que tiene golen aquí como no tengo nada para atacar por su otra línea para meter presión decidió jugar la mosquetera del fondo y cuando llegue a 10 delixir lanzar el mini peca delante aquí lanzó los duendes por el otro lado para tratar de ciclar mi monta puerco pero vemos que todavía no llega y aquí tengo que tirar el mini peca obligadamente lanza una huela de fuego con un tronco para matar al mago él mete una valquiria por detrás fíjense como los duendes hicieron un poco de daño por el lado contrario aquí tengo que defender con la lanza fuego no tengo más elixir me hizo mucho daño con la pandilla está aún vivo los duendes con lanza detrás del golen y aquí decido meter el monta puerco para aprovechar esa lanza fuego defensiva que acabo de utilizar él defiende con un mini peca el monta puerco golpea una vez y la salpicadura de la lanza fuego hace daño en torre aquí veo que ya no tengo necesidad de defender ese mini peca y junto elixir aquí trato de meter presión con el mini peca para que no meta el golen desde atrás nuevamente y lo consigo él tiene que meter el golen adelantado y no puede meter muchas tropas detrás de él si no nos reventaría aquí ya ciclo tesla para tratar de defender él me tira un baby dragon tiro la lanza fuego por el lado contrario para que no me punte todas las tropas y trato de distraer el baby dragon con el monta puerco y a la valquíria fíjense cómo defendemos perfectamente aquí ya tengo mi mini peca en ciclo para defender el suyo y aquí tiene unos duendes para ciclar meto un zap y ahora salgo con mosquetera desde atrás él tira un golen desde atrás faltando 26 segundos y aquí meto un tronco predic pero lamentablemente él no tira su pandilla la tira luego pero la lanza fuego igual se la destroza y fíjense que ya le dejamos la torre en 450 ahora ciclo mi tesla ya tengo el tesla posicionado para la defensa meto mini pesca para tratar de derribar a su golen lo más fácil de recibir el meto un mago yo tiro una mosquetera por el lado contrario para defender ese golen y ahora tiramos un monta puerco y él decide tirar la pandilla por el lado contrario pero ya ganaríamos y esto es partida fíjense que el mazo tenía una estructura para defender su golen tenía la mosquetera para defender antiaéreo como es el caso del baby dragon que nos largaba teníamos también la lanza fuego que es de salpicadura y nos servía también para defender su pandilla teníamos el mini pk para matar el tanque que era el golen teníamos muchos recursos y a la hora de atacar teníamos el monte de puerco ahora vamos otra partida con este mazo de gigante y vemos qué tal nos va y empieza la partida vemos el ciclo inicial que tenemos tenemos un mega esbirro y tenemos el príncipe oscuro aquí nos lanza un barril de bárbaro decido defenderlo con el príncipe oscuro y tener un contraataque obligarlo a defender nos sale con un verdugo desde la parte trasera de la torre defiende con una valquiria yo aquí quiero un mega esbirro un poco adelantado para tratar de terminar con la valquiria y es que ésta no llega a pegar la torre y tengo que defender ese verdugo trato de tirar un fantasma calculando que el verdugo pase el puente pero él mete un leñador por delante y tengo que meter la bruja nocturna obligadamente en caso que no tuvieramos la bruja aquí podemos tirar una estructura fácilmente para defender todo esto aquí me meto un globo aprovechando esa furia tengo que tirar la mosquetera más el zap y aún así el globo pega un golpe en torre aquí aprovecho esa mosquetera ya que él se ha gastado mucho el exil tirando ese globo de 5 y ese leñador de 4 que son 9 y él se ha quedado sin elixir y sólo ha defendido con un barril de bárbaro y la mosquetera aquí le va a hacer mucho daño a la torre fíjense como si le dejamos la torre en 1400 ahora que haya como de mi ciclo voy a empezar con un gigante de la parte trasera del lado contrario porque del lado contrario porque yo sabía que él iba a tirar ese verdugo por su lado izquierdo entonces yo ahora tiro la bruja atrás y él no tiene como defenderla porque no tiene algo de salpicadura que mate los murciélagos que pasa él me mete un globo con un leñador yo a eso no lo voy a poder defender entonces solamente tiro el fantasma para matar ese verdugo y sigo metiendo presión por el otro lado fíjense que él solamente tiene el barril de bárbaros pero eso no le va a bastar ahora si tiro mi mosquetera abajo para defender ese globo pero nosotros le haríamos la torre fíjense y la otra la tiene 1400 entonces tenemos una torre intacta y él tiene la otra a punto de caer ahora aprovecho todas mis tropas que se acumularon tiro otro gigante en el medio y ha sido meter presión con una bruja para que vaya alargando murciélago fíjense como el gigante está reventando la torre y la bruja llega también a impactar y la mosquetera que había quedado yo le reventó prácticamente la torre del rey y aquí terminaríamos con el hechizo que es el veneno que justamente los hechizos están para eso tanto como para matar alguna que otra tropa como magos y brujas etcétera y bueno espero que les sirva esta mini guía o tutorial para armar su propio mazo no importa la arena en la que te encuentres recuerden siempre tener dos hechizos dos cartas que maten aire una que mate tanque una que sea terrestre y tu carta ganadora espero que les sirva y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta la próxima